Porque las intensas lluvias de ayer en la zona oriente de la Ciudad de México, las lluvias de las primeras horas del día de hoy, han ocasionado inundaciones, ya lo veíamos en Iztapalapa, pero también en Tláhuac. Esta es la avenida Tláhuac, debajo de la línea 12 del metro, inundado. El río Tláhuac, sí, ya no es avenida Tláhuac, ya es río Tláhuac. Totalmente ya bautizado así por el niño, con toda la razón. Como siempre, tienes la boca llena de razón, niño. Establecimientos comerciales reportan que el agua ingresó a los locales, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahí dice aguas. ¿Dónde? Ah, sí, pues decía tortas, comida, aguas, licuados, café. No lo está viendo allá la gente, pero aquí lo vamos a ver. Dice tortas, comida, aguas, aguas negras, licuados, café. Ahorita ya nada más aguas, café. Es lo que, digamos, se está ofreciendo allá. Aguas, café. Afectaciones en varias colonias de Iztapalapa, en el cruce de Ermita y Eje 6, brotó de las coladeras el agua. ¿Y de qué manera? Ahí tiene usted la imagen, mire. Así brotaba el agua. No, no es un ojo de agua. No, 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 es este... Muchos decían, oye, pues un cenote igual, ¿no? Es el drenaje escupiendo la porquería. Lo de las tuberías a la calle. Brigadas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México realizaron labores de liberación del drenaje, que para variar estaba lleno de basura. Ahí están las consecuencias. Nuevamente, alguien tiró aquí, ¿por qué yo no lo voy a tirar? Alguien dejó aquí la bolsa, ¿por qué yo no la voy a dejar? Alguien dejó aquí un mueble, ¿por qué yo no voy a tirar el refrigerador también acá? Y ahí están las consecuencias. Se llenan las tuberías, el drenaje. Si de por sí, Cristian, décadas sin renovar el drenaje de la Ciudad de México, ahí están las consecuencias también de la acumulación de basura. Los trabajadores han retirado mucha basura en al menos seis puntos. La calzada de Ignacio Zaragoza también tuvo gran acumulación de agua. Estas son escenas del día de ayer, durante la noche, y ya veíamos hace unos instantes con Rodolfo Dorantes y nuestro colega camarógrafo en tiempo real lo que está pasando en esta salida, bien entrada, la México-Puebla, la calzada de Ignacio Zaragoza. Las mayores afectaciones se dieron en la colonia Santa Marta Acatitla Norte. Saludos a quienes nos ven desde allá.